¡A Cuba! ¡Musica de mi tierra! ¡Para que la venganza! Yo, Lina y Cazadejo y Fundapescaíto, tenemos el gusto de invitarte a nuestro primer carnaval virtual 2021, que será del 13 al 16 de febrero, donde estaremos compartiéndote lo mejor del carnaval. Mi gente, gózatelo con el apoyo del Ministerio de Cultura y Fundapescaíto, te lo dice tu reina Lina y Cazadejo.